El Sigma Art 135mm f1.8 Pon la intro tío En realidad cuando digo pon la intro tío No hay ningún tío ahí que ponga la intro, la ponga yo Ya lo sabes, no te lo puedes imaginar Bueno el tema es que hace una semanita aproximadamente Salió al mercado el nuevo Sigma Art 135mm f1.8 Bestial, nada más decirlo ya te estás dando cuenta de que es una auténtica pasada Y lo que tenía yo en mi cabeza antes de probarlo era Será sorprendente la calidad pero no sé hasta qué punto me va a sorprender Después de haber visto el 85mm f1.4 Este objetivo, aquí está con el parasol, es enorme Y pesa Esto es lo primero de lo que se va a quejar la gente Lo sé, pero es que a mí me encanta que pese Porque cuando trabajo en una boda o en algún evento Cuanto más pesa, menos vibraciones hay Por lo cual, pues más estable será Nada más recibir el objetivo lo probé de forma simple No hice nada especial pero simplemente quería ver cómo enfoca Me encantó porque en este objetivo han hecho algo muy curioso los de Sigma Lo he visto en otros teleobjetivos muy largos Y es el tema de modos de enfoque Tiene un primer modo que es de 87cm hasta 1,5m Otro que es de 1,5m hasta infinito Y otro que es completo ¿Por qué han hecho esto? Mira, yo probé este objetivo en un concierto Las primeras fotos un poco más pro que hice con este objetivo fueron en un concierto En este concierto yo tenía que estar de vez en cuando muy cerca De vez en cuando muy lejos Y uno de los problemas que surgen cuando usas un objetivo De semejante distancia focal y tan luminoso Es que al tener tan poca profundidad de campo Cuando está el diafragma abierto de todo Tarda más de lo normal en enfocar Al tener estos modos Puedo decirle que enfoque desde 0,87m hasta 1,5m Y de esta forma el objetivo no tendrá que buscar enfoque En todo el rango que tiene de enfoque Sino solo en este margen Y de esta forma el enfoque es muchísimo más rápido ¿Por qué? Pues porque tiene límites Y mientras no te salgas de estos límites Es mucho más rápido que cualquier otro objetivo No porque el motor es más rápido Aunque sí lo es Es silencioso los típicos motores súper chulos que hay de ahora Pero es que al poner estos límites Va mucho más rápido Luego le puedes poner de 1,5m hasta el infinito Cuando estás seguro que vas a estar A más de 1,5m de las personas que estás fotografiando Lo que es en la mayoría de los casos con este objetivo Porque si estás a menos de 1,5m Pues ya es un plano muy cerrado Entonces en el concierto pues casi todo el rato Lo tenía en 1,5m hasta infinito De esta forma garantizaba una velocidad Un poco más rápida a la hora de enfocar Y esto se notaba Ahora bien El enfoque ha sido impresionante Prácticamente siempre utilizo un punto de enfoque Y lo voy moviendo O sea voy seleccionando un único punto de enfoque Para poder ser más preciso En la gran mayoría de los casos Y la verdad es que Todo lo que he enfocado Ha salido enfocado Me ha gustado más que nada Porque he podido conseguir Fondos totalmente difuminados Pero al mismo tiempo Tener el diafragma un poco más cerrado Aunque en la gran mayoría de las fotos He mantenido el diafragma más abierto O sea abierto de todo En 1,8m Y me vas a preguntar ¿Por qué harías esto Julián? Pues precisamente porque Cuando veo un objetivo Y digo esto va a ser una pasada Yo lo pongo a su límite Y los puntos más débiles De los objetivos son Cuando tienen el diafragma más abierto Porque pierden un poquito de nitidez Y siempre es recomendable cerrar un poquito Y también en los momentos Cuando está más cerrado el diafragma Os he hablado de la difracción Pero solo le he mencionado Y os he preguntado Que voy a hacer un video de esto Y todavía no lo he hecho Bien, lo haré Pero básicamente consiste en lo siguiente Cuando tú cierras el diafragma mucho Mucha gente piensa que gana nitidez Sin embargo En la gran mayoría de los objetivos Pierdes un poquito de nitidez Por el fenómeno llamado difracción Entonces Hace unos días Pude estar en un taller De Rebeca Saray Ella estaba haciendo un taller Suyo en Barcelona Y yo fui para hacer Unas cuantas fotos y videos Para que ella pudiera usarlos Para sus redes sociales y tal Pero mientras estaban haciendo fotos De la modelo Ella me dijo Oye, ¿por qué no haces alguna foto? Y tú también Y dije Genial Así pruebe el objetivo Y tenía que cerrar a F16 Que es el punto más cerrado Del diafragma de este objetivo Precisamente para probar Qué nivel de difracción Tendría En este caso Como puedes ver en la pantalla Esta foto Es chula Pero Te la acerco a 100% Para que puedas verlo Sin embargo Ten en cuenta Que todas estas fotos Que te estoy mostrando Las Te las dejo en la descripción En un enlace Para que puedas descargarlas En formato RAW ¿Por qué? Porque por mucho que te las muestre En esta pantalla En un video de YouTube O por mucho que te lo cuente No tiene nada que ver Con probarlo O sea Con realmente echar un vistazo A las fotos originales En formato RAW De forma que Nadie ha podido Pues manipularlas Nadie O sea Básicamente tienes Lo que ha salido de la cámara Esto creo que es un Un gran plus O sea Cuando ves una review Mola mucho Poder descargarte Estos archivos Así que te los dejo En la descripción En un enlace Descárgatelos Ábrelos Impórtalos En Lightroom O en Photoshop Y analízalos Tu mismo De cerca De esta forma Sabrás si este objetivo Cumple con tu nivel O con tus requisitos De calidad O no Porque también es verdad Que no es un objetivo barato Su precio Su precio es alrededor De 1600 euros Y Digo que no es barato Pero tampoco puedo decir Que es caro Porque este objetivo El que se lo compra Digamos que no es un Objetivo muy versátil Es un objetivo Para hacer Muy bien Un cierto tipo De trabajos De acuerdo Para retratos Cosas de este tipo Es impresionante Porque la distancia focal De 135 milímetros Es una distancia focal Que no deforma De acuerdo Esto se nota mucho Para algunos Es algo muy importante Precisamente esta distancia focal Y muchos tienen Un objetivo fijo De 135 milímetros F4 F28 F2 Pero F1.8 No es tan fácil De encontrarlo Ahora que Sigma Lo han sacado Pues la verdad Es que he podido probarlo En varios casos Me ha encantado Mira yo no voy a entrar En detalles No te voy a decir De cuantos elementos Está hecho O cosas de ese tipo Porque para mi No tiene sentido Para mi lo que tiene sentido Es como funciona Como se comporta Y en fotografía Me ha encantado Lógicamente tienes que mantener Una velocidad Un poquito más alta Por ejemplo Si es 135 milímetros En mi cabeza Para poder sentirme Yo seguro Siempre duplico La distancia focal Y la pongo como velocidad O sea Si tengo distancia focal 100 Pongo velocidad 200 Como mínimo Para asegurarme Lo curioso de este objetivo Es que he podido Enfocar En situaciones De muy poca luz Con mi cámara De forma que Con otros objetivos No ha sido tan fácil Enfocar Pero al ser tan luminoso Igual que cualquier otro Objetivo 1.8 O 1.4 He podido enfocar Con facilidad Algunos pensarían Tal vez En comprárselo O estarán pensando En si es bueno Para vídeo Mira te voy a decir una cosa Para vídeo Es impresionante La calidad que te da Este objetivo Es una auténtica pasada Pero ten en cuenta Una cosa Y creo que esto Es importante saberlo Si quieres usar Este objetivo para vídeo Es imprescindible Tener la cámara montada En un trípode O en algún tipo De estabilizador Muy bueno ¿Por qué? Pues porque al tener 135 milímetros Y no tener Un estabilizador óptico Integrado en el objetivo A no ser que la cámara Lo tenga Las vibraciones Se amplían Muchísimo Con lo cual Si estás grabando vídeo Se va a notar Mucho Y eso no lo menciono Como un defecto Lo menciono Como un detalle A tener en cuenta Si estás pensando En comprarlo Para usarlo En vídeo La nitidez Me ha encantado El fondo Que crea este objetivo Lo desenfocado Que está Lo bonito Que está Me ha encantado Ocupa espacio Esto sí Es un objetivo Grande Pero Es imprescindible Que sea tan grande Para que realmente Pueda cumplir Con su misión ¿De acuerdo? Tú puedes encontrar Un 135 milímetros Muchísimo más Pequeño Mucho más estrecho Que este Pero No tendrán Nada que ver Lo que puedes hacer Con este Y lo que podrás hacer Con el otro Tal vez es lo único Que me preocupa El tamaño Y el peso Cuando lo tengo Que llevar en la mochila Sí Y no me preocupa El precio A mí por lo menos No porque sea barato No porque cualquiera Puede comprárselo Sino porque Se lo merece Y si te compras Este objetivo Es porque precisamente Necesitas Este objetivo No sirve para Bueno me lo voy a comprar Para hacer fotos De esto Esto y esto No Es para Esto Este tipo de fotografía En conclusión Me encanta Ten en cuenta Los detalles Que te he mencionado Y piensa Que este objetivo Es de los objetivos Que tú te compras Cuando quieres También un poco Diferenciarte De la multitud ¿Por qué? Pues porque Lo más fácil Es comprarte Un 70-200-288 Estabilizado Mucho más práctico Sí Pero esta luminosidad En de retratos Tenerla No sé Me alegro Me alegro mucho De que Sigma Siguen sacando objetivos Y hasta un cierto punto Cada vez Se están superando Ahora ya No quiero que suene mal Pero ya Es difícil Que nos sorprendan Porque Cuando escuchas Sigma Art Ya sabes Que va a ser una pasada Ya sabes Que va a tener Una calidad Excepcional Y que no se van a permitir Algo De un nivel Más bajo No se lo van a permitir No pueden hacerlo Porque En mi opinión Ahora mismo Están muy Por encima De Canon Y Nikon En cuanto a calidad Y precio Así que Cuéntame ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué piensas de ese objetivo? ¿Te parece caro? ¿Te parece justificado su precio? ¿Crees Que se puede utilizar En algo más Que retratos? ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes alguna pregunta? Escríbemelo en un comentario Debajo del video La primera semana Después de subir cada video Estoy más atento Para contestar A estos comentarios Ha sido un placer Estar otra vez Con vosotros Yo soy Julián Marinov Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Chicos Chao ¡Suscríbete al canal!